Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¡Hola platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenido a Mankera y estamos en un nuevo video de Skywars y platonitos bienvenidos después de, no sé, un mes, dos meses a un nuevo video de Skywars. Mucha gente me lo estaba pidiendo y es por eso que hoy he vuelto después de tanto tiempo a subir un video de Skywars. Pero antes que nada, ¿vale? Y primero que todo, me gustaría que apoyaras este video con un like. ¿Por qué? Porque ahora estoy subiendo otro tipo de video, estoy subiendo roleplay, ¿vale? Y bueno, pues la gente a veces se me queja en plan, más si es que tú ya no subes Skywars, no subes minijugos, antes subías minijugos y ahora ya no haces nada. Pero bueno, he decidido pues hacer un video mirando a ver si a la gente realmente le interesa o le sigue interesando que yo siga subiendo este tipo de videos, ¿vale? Con lo cual, si querés ver más videos como este en el canal, si querés que siga subiendo Skywars y otros minijugos y tal y cual, pues simplemente dejar un like, ¿vale? Voy a poner un reto de, yo que sé, dos mil likes, ¿vale? Para volver a subir más minijugos. Si llegamos a la meta, pues subiré más. Si no llegamos a los dos mil likes, ¿vale? No subiré más minijugos. ¿Por qué? Pues bueno, yo la verdad que estaba un poco cansado de tanto PVP y tal y cual, lo dije hace tiempo. Y bueno, me he tomado estos meses o estas semanas, como lo quieras llamar, un poco de descanso, ¿vale? De desconexión. Y de hecho, esta es la breve partida que estoy echando de este minijugos después de muchísimo, muchísimo tiempo. Así que no sé si ganaré, no sé si perderé. Pero bueno, mucha gente me está pidiendo, pues eso, más Skywars, más Headwars, minijugos y tal y cual. Así que pues mira, voy a traer lo que la gente quiere y a ver, pues, si la gente realmente lo apoya o no. Porque ya os digo, todos los días me vienen, yo qué sé, dos o tres personas, tanto en YouTube como en Twitter, en plan, Masi, sube Skywars, a mí me gustaba cuando subías Skywars, quiero el Masi que subía minijugos, tal, sube PVP, no sé qué, el roleplay, no sé cuánto. Y bueno, a ver, la verdad, yo te lo digo sinceramente, desde que he subido las nuevas series y tal, he notado mucho más apoyo en el canal. Estoy muy contento, la verdad. Pero bueno, también, oye, quería darle una oportunidad al viejo contenido para ver si a la gente le sigue gustando, ¿no? Porque se podrían compaginar los dos contenidos, básicamente, bastante bien, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hoy no voy a subir este vídeo solo, sino que también voy a subir otro vídeo de la serie que estoy haciendo ahora, ¿vale? Con lo cual, pues eso sería un episodio de la serie y luego, pues, un vídeo de minijugos, ya sea Skywars, Edward o lo que sea, ¿no? Entonces tendremos dos vídeos, no sé si diarios o no, pero en cuestión, pues, iríamos compaginando los dos contenidos. Vale, a ver, vamos a ir a por la primera kill después de tanto tiempo, tío, a ver si consigo matar a aquel señor. Pero es que, hombre, va muy chetado y no sé si podríamos matarlo o no, pero parece que sí lo podemos matar. Pero voy a ir a por él, ¿eh? ¡Compañero! ¡Adiós! Vale, perfecto. ¡Uf! Dios mío, esto de la emoción del Skyward, tío, después de tanto tiempo sin haber jugado, básicamente. O sea, es que a mí me mola. O sea, si a mí me pregunta, a mí esto me sigue molando, lo único que, claro, pues mira, este tiempo, pues, que he dedicado a preparar la serie. Y ya no solo a grabar y tal, sino a preparar el propio mapa y tal y cual, pues no sé, me ha servido un poco para desconectar del tema de la comunidad, de los hackers y de, pues, ponerte un poco en plan cabreado, ¿no? Porque ya al final, pues, con tanto hacker y tanto rollo siempre acababa en plan, tío, otra partida que se fastidia, tiempo perdido y tal y cual. Pues ahora estoy como mucho más relajado, mucho más tranquilo. Y eso, quieras o no, pues se nota un montón y eso me mola mucho. Vale, a ver, por aquí debería de haber alguien. Y, de hecho, el otro está subiendo por ahí y creo que va a venir a por mí. Seguramente la palme, ¿vale? Pero bueno, todos son felices así, ¿vale? A ver, ese hombre creo que está por aquí, ¿vale? ¡No! Vale, vale, con cuidado, con cuidado. Hostia, vaya, yo ya me acaban de meter, chaval. Vale, vale. A ver si puedo llegar aquí. Sí, llego, 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 llego. Vale, perfecto. Ahí está. Vale, creo que hay un hacker o al menos eso dicen, tío. Pues estaría bien empezar la primera partida con eso, ¿sabes? Entonces, pues eso, chicos. Si queréis más apoyo, pues simplemente estar ahí atentos, darle amor al canal, que siempre ayuda y ya está. A ver si puedo matar a este hombre. Es el hacker, ¿eh? El hacker, el hacker, nada. Una cosa está clara. O sea, da igual cuánto tiempo pase, tío, que esto sigue siendo lo mismo. O sea, tú juegas aquí, tal cual, matas a la gente y al final aparece un hacker y te mata. O sea, eso da igual que sea ahora 2017, 2018, 2025. O sea, este servidor sigue siendo básicamente lo mismo de siempre. Pero bueno, voy a intentar también quitarme una especie de manía, chicos, que tengo con el tema de los vídeos, o sea, de los minijuegos en concreto. Y es que a mí me gusta ser bastante, ¿cómo decirlo? Especialista o, por lo menos, me gusta que los vídeos queden bien, en mi opinión, ¿vale? Por ejemplo, yo para grabar un vídeo de Skyward, que vosotros me moveréis dos partidas, dos victorias y ya está, ¿vale? A lo mejor para mí, pues eso supone dos horas de grabación o cosas así. ¿Por qué? Porque me gusta ser perfeccionista. Esa es la palabra. Me gusta ser muy perfeccionista, ¿vale? Con lo cual, pues eso, para que una partida sea buena, pues se tienen que dar una serie de cosas, ¿vale? Que yo no consigo que se den normalmente, ¿vale? Vamos a intentar matar a este señor. Ahí está. Bueno, cuento la leyenda que yo hace un par de meses era más o menos decente, ¿no? O sea, ahora no sé cómo seré. No sé si seré un cojo. No sé si me matarán todas las partidas. Pero como quede, quedó. Eso está claro. Mira, este compañero aquí. Pipa, pipa. Vale, ¿qué tiene? ¿Tiene una hecha que acosa? No, es una espada, creo. A lo mejor me revienta, ¿eh? No lo sé, no lo sé. No lo sé, por favor, no me mates. Vale, ahí está. Toma por saco. Vale, muy bien, perfecto. Y bueno, pues tendré que volver a afianzarme un poquito aquí en la comunidad de mi canal, ¿no? O sea, más o menos volver a ser un jugador decente. Porque ya os digo, chicos, que básicamente sí he jugado a Minecraft. Claro, está, porque he seguido subiendo a Minecraft. Pero claro, no es nada de PvP. Con lo cual, pues ahora, pues me notaréis mucho más cojo de lo normal. Mucho más noob. La liaré más veces. Me van a matar segurísimo. Pero bueno, esto es lo que hay en la actualidad. O sea, no os voy a mentir. O sea, no voy a intentar hacer 80 partidas para que siga pareciendo que soy pro o que más o menos sé jugar y tal y cual. No, no, no. Así como quede, quedó. Si me matan, me mataron. Oye, aquí hay un team en el medio, amigos. Pues nada, vamos a intentar matar a un team en directo. ¡Woo! Venga tú a tu casa, venga. ¡Uy! Casi lo mato. Casi lo mato. Así se juega. Así se juega, Mike. Así se juega, Mike. A tu casa. Que no se muere ni para atrás, tú. No, no. Vale, no, no. Ya está. ¡No! Más así, tú antes matabas a hacker y matabas a los team. Ya no haces nada, no ganas las partidas. Me desuscribo, dislike, bla, 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 bla. A ver, chicos, tranquilos. O sea, hace dos meses, básicamente, que no juego a Skyward casi. O sea, a ver, yo sigo, pues, bueno, recortando lo que era el PvP y todo eso. Pero, claro, no estoy entrenado. Estoy como oxidado, ¿no? En plan, como los coches es que están años aparcados. Y que, bueno, luego tienen que estar como un rato ahí calentándose y tal y cual. Porque, a ver, hace tiempo que no se usan. Pues, algo así, pero en el PvP, ¿vale? O sea, para que cojáis un poco de Highplot. Entonces, bueno, yo con ganar una partida en el día de hoy ya me conformo, pero a unos niveles increíbles. Vamos a ver si este hombre de aquí no me saca, me saca la huevera. Ahí está, perfecto. Vale, hay un Masi por ahí. Cuidado. Este hombre, ¿qué hace, tío? O sea, espérate, espérate. Este va demasiado motivado, Mike. Este tío va demasiado motivado, ¿eh? A ver, espérate. Vamos a ver. Pues se murió. ¡Hola, Masi! ¿Qué tal? Mira, tío, hacía tanto tiempo que no había alguien con mi skin. O sea, es lo que suele pasar cuando eres un estancado. O sea, que nadie se suscribe a tu canal ni nadie se pone tu skin, tío. Pero bueno, oye, te lo agradezco, compañero. Gracias por ponerte mi skin. Oye, me alegra mucho que la gente tenga mi skin por aquí. Vale, voy a dejar a este hombre por aquí. Voy a hacer team, pero en plan de amiguito, ¿sabes? O sea, en plan voy a estar con él. Me están llamando por teléfono, pero, amigo, esta vez no te voy a coger el teléfono porque estoy grabando Skyward PvP, chaval. Estoy grabando madridamente PvP. O sea, mira tú en nivel Maribel. Venga, compañero, venga, venga. ¡Yo te ayudo, Masi, a por él! Con la pala, le van a reventar. ¡No, Masi! Masi, no vas a morir. ¡Yo te ayudaré, Masi! ¡Masi! Ahí está, vale, perfecto. Masi, tranquilo. Tú seguirás con vida siempre y cuando yo esté vivo también, compañero. Eso sí, a lo mejor viene un hacker y nos revienta a los dos. Pero bueno, yo con ganar la partida me conformo, ¿eh? Si tú te mueres antes, pues nada, tío, te haré, yo qué sé, una tumba o algo así y ya está. Sin más. Haré una tumbita ahí en plan... Adiós, compañero. ¡Uy, que se muere! ¡Uy, que se muere! ¡Uy, se murió! Lo siento, amigo, un saludo. Tío, en serio, se murió ahí, se estampó todito, todo. Se cachó ahí, ¿sabes? A lo mejor podría ir yo a su isla, tío, porque por aquí hay cosas suculentas, tío. Y a lo mejor pillar esa espada o esas cosas me podría dar la victoria. Así que a ver si puedo llegar. Mira, ahí debajo tiene cosas, pero creo que no tenía mucho tampoco. Pero mira, yo me llevo aquí. A ver, una espada de madera, tío, la gran cosa, ¿sabes? Sí, sí, una maldita espada de madera, pero oye, menos de una piedra, compañero. A ver, por aquí no hay nada. Una pala con afilado dos. Espera, ¡up! La pala pega más, tío. La pala pega un huevaco, tú. Ey, me están llamando otra vez por teléfono. ¡Que no! ¡Que no! A ver, ¿cómo se cuelga esto? Ale, colgado. Ya está. Tío. ¿Veis? Esto antes no pasaba en los vídeos. Aquí ni me llamaban, ni si me llamaban así con teléfono. No, aquí ahora me da igual, yo te reviento. ¡What the fuck! No, no, no! ¡Noooo! Bueno, venga, último intento del día. A ver si consigo ganar una partida. Pero bueno, a ver, viene cierto que en dos partidas me ha matado un hacker al final. Entonces, no sé si contar eso como victoria moral o no. Porque es que, a ver, si no hubiera habido ningún hacker, pues habría ganado la partida, ¿no? Pero bueno, realmente lo que es ganar, ganar, no he ganado ninguna. Entonces, de todo depende de esta partida. O sea, depende de la victoria o del fracaso. Vamos a ver, es un mapa bueno, ¿vale? Pero lo que me ha tocado en el primer cofre, pues no ha sido la gran cosa. Pero yo rezo porque, bueno, ahora aquí ya tenemos espadita y tenemos cosita. Espero que en esta partida no haya ningún hacker y que, pues bueno, si me mata a alguien, que me mate. En plan bien, ¿no? Porque el tío es el putado o porque tiene más cosas que yo y me hace un buen pvp. Si me la lía, pues se acabó. Mira, mira, mira. Mira a este hombre, mira a este hombre. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Está volando! ¡What the fuck! Vale, vale, lo mato, lo mato, lo mato. ¡Muerte! Ahí está, perfecto. Vale, vale, perfecto, perfecto. ¡Oh, no! ¡What! ¡No! ¡No, tío! Pero habéis visto eso, tío. Cube Hacks, tío. No me jodan. Pues nada, platanitos. Hoy no ha podido ser, no ha podido ganar ninguna partida. Pero bueno, básicamente podríamos achacar ese problema que ha habido un montón de hackers y que básicamente en todas las partidas, pues, me han matado a hackers. Pero bueno, no pasa nada. Ya lo intentaremos en el siguiente vídeo si llegamos al reto de 2000 likes para seguir grabando Skyward, Edward y otros minijobos, ¿vale? Recuerdo que abajo en los comentarios, pues, me podéis dejar cualquier consejo que os gusta que suba y tal y cual para tenerlo en cuenta para futuros vídeos. Y muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Dejar un likecito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta, platanitos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!